e iniciamos. Hablando de la dinámica del proceso social de la globalización, iniciamos en nuestro encuentro anterior, en donde hablamos de este proceso que hoy lo estamos viviendo, lo estamos conociendo a nivel mundial. Identificamos las tres fases de globalización que podemos identificar o que están definidas hasta ahora por diversos organismos que se encargan, hablan y estudian este fenómeno, considerando la posibilidad de que a partir del año 2019-2020 podría desarrollarse o hablarse de una posible etapa de una cuarta fase de la globalización. Y el día de hoy vamos a ver un poquitito lo que se centra y se relaciona con el componente económico. En la clase anterior conocimos estas tres fases, un periodo entre guerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial y vimos un poco hechos históricos que se fueron dando en esas etapas. El día de hoy vamos a centrarnos en ciertas características económicas que ocurrieron y acontecieron en estas tres fases de la globalización. Entonces vamos a remontarnos a esta primera fase. Habíamos dicho que en época ya de la revolución industrial, finales del siglo XIX, empieza la primera fase, ocupa aproximadamente entre 1870-1930, una época de gran auge industrial, de una expansión de la urbanización en estos momentos, un patrón en este momento que era el oro, la moneda de intercambio internacional en esta época era el oro, y era característico desde el punto de vista económico en esta primera fase, el movimiento internacional del capital y de la mano de obra. Cómo empezaba toda la dinámica, el auge de las industrias, de cómo se iban desarrollando, entonces empieza a moverse capital, esa inversión en aquellos sitios, muchas veces zonas urbanizadas o un país en donde había mayor posibilidad de llevar adelante un emprendimiento, entonces ahí se llevaba el capital, esa posibilidad de inversión. Lo mismo que la mano de obra, mucha gente empezó procesos de movimiento, de migraciones, de sitios rurales a sitios más urbanos, porque eran donde se encontraba trabajo y la gente podía acceder a ganancias económicas en estos tiempos. En esta primera fase también se identifican las primeras regulaciones de tipo macroeconómico, es decir, esas grandes regulaciones que mantienen en equilibrio la balanza de pagos, es decir, habían determinados impuestos establecidos, habían dinámicas de cómo se daban las inversiones, de cómo se daban los pagos a los asalariados, se fueron creando regulaciones y reglamentos en cuanto a esos temas. Como ya hablamos, el patrón de intercambio era el oro, si uno quería comprar o vender algo lo hacía en concepto de monedas de oro, la regulación existía a nivel del Estado para todo lo que se refiere a los datos económicos, todo lo que es inversión, todo lo que se refiere a cuánto uno podía o debía abonarle al Estado en concepto de impuestos, pero también se da la regulación social. ¿Qué es la regulación social? Y empiezan a existir los primeros escritos, las primeras directrices e indicaciones referidas a la protección de los trabajadores. Es decir, ya no solamente se habla que una persona va a venir de un área a trabajar y en estas épocas anteriores o años anteriores, donde se tenían jornadas de 12, 15 horas de trabajo, empiezan a crearse ciertas medidas que protegían a los trabajadores. El respeto de ciertas horas de trabajo, la consideración de algún tipo de bonificación o de reconocimiento económico a aquellas personas que tenían familia, es decir, que venían a vivir en los lugares con la familia, con los hijos, en esos procesos de justamente migraciones. Protección a los trabajadores en cuanto a salud, porque como muchas de las fábricas eran nuevas y todavía se estaban viviendo esas dinámicas de que no se conocía si podía existir algún tipo de contaminación o efecto dañino a la salud, se instaba muchísimo la protección a los trabajadores. Uso de indumentaria adecuado para el sitio, ciertos instrumentos de protección, usos de cascos, ya empezaron a hablarse de esos conceptos en esta primera fase de la globalización. Claro, no con lo que es salubridad y salud ocupacional como lo entendemos hoy en día, pero sí ya tenemos estos primeros antecedentes. Y en algunos casos o en algunos rubros industriales se ven dinámicas de proteccionismo del Estado. ¿Cómo se ve el proteccionismo del Estado? En ciertas subvenciones, en ciertos apoyos del gobierno, no una subvención, ese apoyo económico por parte del gobierno, que puede ser a través de inversión de capital en un rubro industrial, o puede ser una disminución también en el pago de impuestos. Entonces, como se quería potenciar el desarrollo de la industria y de la tecnología en estos momentos, entonces había ciertos rubros que eran protegidos del Estado y pues tenían impuestos diferenciados o también tenían condiciones estatales que les permitían operar más fácilmente que otras condiciones. Luego viene esa etapa de la entreguerra cuando empieza la Primera Guerra Mundial. En realidad, aquí hay un poco una diferencia histórica. Cuando nosotros vemos el periodo de entreguerras, normalmente empieza entre 1918 hasta 1945, pero desde el punto de vista económico, el periodo de entreguerras ya empieza. En 1914, ya empiezan a verse deprimidas ciertas actividades económicas producto de las tensiones que ya empiezan a surgir ante lo que va a ser próximamente la inminente Primera Guerra Mundial. Y el proceso de recuperación económico también tarda un poquitito más. Ya en la mitad de la década del 40 finaliza la Segunda Guerra Mundial. En el 44, ustedes lo recuerdan porque varias personas lo mencionaron, en el examen se da el tratado de Bretton Woods donde se establece el dólar como el nuevo patrón de intercambio. Se reemplaza el oro por esta unidad monetaria. Pero en sí, desde la visión económica, en esta segunda fase, consideramos un periodo de 1950 aproximadamente a 1973. Esta es una época bastante deprimida porque estamos saliendo de la Guerra Mundial o de las guerras mundiales en este caso. Siempre cuando termina un conflicto armado, eso trae consigo deudas que pagar, trae déficit en la parte de recaudación de impuestos, se han cerrado numerosas actividades productivas. Entonces, hay una depresión económica. Y eso es lo que caracteriza este periodo de aproximadamente 23 a 25 años hasta que relativamente a nivel mundial empezamos a recuperarnos y ahí inicia la tercera fase desde la visión económica. Aproximadamente 1974-1975 empiezan a estabilizarse los mercados, se empiezan a crear asociaciones regionales justamente para hacer frente a lo que se necesita y como es que se dice enfrentar el desafío que venía de recuperarse de la posguerra y se empiezan a crear los mercados comunes, que es lo que caracteriza a nuestra tercera fase desde la visión económica. Entonces, vamos a empezar a ver un poco estas características de la globalización económica en la actualidad. Estamos centrándonos ya en esta dimensión, con honestos aspectos. Entonces, estamos hablando de este fenómeno mundial más que nada en donde nos vamos a o nos vamos a identificar con la unión de los mercados y una dependencia de las economías a un modelo que es el libre comercio. Eso es algo que va a caracterizar desde 1975 hasta la actualidad la creación o está el vivir en el concepto de un mercado mundial. Hoy en día la gran mayoría de los países están operando bajo la dinámica del libre mercado. La dinámica del libre mercado implica el concepto de oferta-demanda, la competencia. Cuanto mayor oferta disminuyen precios, mayor demanda. Esa es la dinámica que hoy en día se vive en el contexto económico global. Y van a darse cinco características bien específicas desde la visión de la economía en la globalización en esta tercera fase. Una de esas características está relacionada con el surgimiento y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Este desarrollo y constantemente actualizado uso de tecnologías iniciaron con desarrollo de todo lo que son las computadoras, su permanente actualización, así también la creación de la internet, posteriormente las conexiones y redes de contacto con las telefonías móviles. Hoy en día todo lo que es el auge de las redes sociales van a influir y van a ser un factor muy relevante dentro de la dinámica de esta tercera fase. ¿Y por qué son tan relevantes los usos de estas tecnologías? Primero, porque se favorece una relación persona-empresa. Ya no solamente es necesario que una persona se acerque a una empresa o a una actividad productiva de manera personal, sino se puede dar el contacto a través del uso de las tecnologías y eso favorece muchísimo el intercambio con... También las tecnologías hacen que sea más rápido el intercambio de la información. Hoy en día prácticamente ya ni siquiera necesitamos interactuar o dialogar con una persona para acceder a un bien o a un servicio, todo está disponible de alguna manera tecnológica o la gran mayoría. Yo puedo acceder a costos, a beneficios, a datos de productos con diferentes medios tecnológicos. Yo quiero hoy en día comprar algo o quiero conocer las características de un producto, lo voy a buscar en las redes sociales o lo voy a buscar en internet y fácilmente puedo acceder a esa información. Está mucho más favorecida también la dinámica de compra-venta utilizando internet, utilizando la... la red y hay mucha mayor facilidad en la oferta y demanda también del empleo. Se vio en esta tercera fase y mucho más en los últimos dos años con esta dinámica del COVID que yo no necesito estar en el mismo espacio físico para generar trabajo o para trabajar. Ya cada vez son más quienes se dedican a lo que es el trabajo en casa, el home office tan promovido en épocas de pandemia. Entonces ya no hay esa limitación de tiempo y espacio de empleo. Fácilmente me pueden contratar para una actividad que se desarrolla en no sé en México y desde aquí yo hago un trabajo que no necesita que yo me encuentre físicamente en el sitio. Son características asociadas al uso de las tecnologías que incidieron muchísimo en los aspectos económicos de esta tercera fase que también incide mucho. La deslocalización de los procesos de producción. ¿Qué es la deslocalización que venía sucediendo todos los años anteriores? Cuando uno quería llevar adelante un proceso productivo lo hacía en un determinado sitio geográfico conseguía la materia prima en ese lugar y contrataba la mano de obra del sitio para la producción de un bien un producto o un servicio. sin embargo a partir del inicio de esta tercera fase empieza una nueva dinámica que desde la economía se llama deslocalización. Es cuando uno lleva la producción de ciertos bienes o productos a un país donde las leyes sobre todo la protección o los horarios de trabajo son mucho más flexibles o en el país existen incentivos fiscales para la producción de ese producto bien o servicio. De aquí nace todo lo que son muchas de las dinámicas de maquila o porque se tiene gran mano de obra y producción de ciertos productos en China hoy casi es una broma o es un indicador decir tal producto fue hecho en China o el Made in China en realidad eso es producto de una deslocalización de muchos productos a China Indonesia India ustedes compran los productos americanos o nosotros compramos un producto americano nos viene de donde lo adquirimos tal vez en Miami hoy en día con tanta dinámica de compras por internet recibimos finalmente un producto que si vemos la etiqueta vamos a leer en Made in China o Made in Indonesia o Made in Singapur o Made in India ¿por qué? y porque el proceso productivo en estos sitios es más barato y es más barato porque las leyes son más flexibles entonces por supuesto que una empresa que quiere rédito o ganancia económica va a llevar a instalar una empresa de producción de ropa en un país como India o China en donde una persona fácilmente puede trabajar 12 horas al día porque no va a recibir en la empresa una amonestación de que no están cumpliendo las 8 horas legales establecidas incluso tienen mano de obra o contratan mano de obra de personas que están en cárceles eso pasa muchísimo en China entonces eso reduce el costo de producción del bien o llevarlo a un país en donde hay un incentivo fiscal es decir si usted aquí instala una industria de ensamblaje de partes automecánicas no va a pagar el impuesto inmobiliario del sitio en el cual está instalada la industria es un incentivo fiscal entonces obviamente la empresa va a ir al sitio en donde tiene menos costos estos procesos de deslocalización sobre todo quienes lo llevan adelante las multinacionales aquellas empresas que tienen varias sedes en diferentes lugares y pueden hacer estas dinámicas de deslocalización y cuál es lo beneficioso desde el punto de vista económico de este proceso que el costo productivo es muy bajo en un sitio y luego los bienes son distribuidos a otros países donde se paga mucho más por el producto hay un pequeño video que está disponible en YouTube que habla del costo de fabricación de un teléfono celular que en una fábrica instalada en África Central en Camerún puede estar teniendo un costo de producción de 100 a 120 dólares ya con materia prima y mano de obra y luego el costo final de venta puede ser de unos 700 a 1000 dólares dependiendo del modelo entonces esas son las ventajas económicas que buscan encontrar las multinacionales y llevan adelante estos procesos de deslocalización otra característica propia de esta época es la creación de bloques económicos es esa asociación entre pares para formar dos formas de bloques se pueden tener un tipo de bloque que son los mercados comunes que implica la creación de un mercado común tener zonas de libre comercio es decir que yo puedo vender igualmente en el país A o en el país B que exista una unión aduanera es decir el costo del impuesto de aduana sea el mismo para entrar a A o para B que exista libertad de establecimiento que si yo pertenezco a A o B me dé exactamente igual establecerme en cualquiera de los dos países que se dé una dinámica de intercambio de tecnología y que exista libre circulación de personas es decir yo puedo libremente cruzar la frontera de A a B si es que pertenezco a uno de estos dos países este es el concepto de un mercado común y un ejemplo que hoy en día tenemos a nivel mundial de un mercado común es la unión europea otro tipo de bloque económico es o son las áreas del libre comercio un área de libre comercio no es lo mismo que un mercado común un área de libre comercio está centrada en el concepto económico unión aduanera es decir mismo impuesto aduanero para el paso a un país ya sea A o B y en algunos casos incluso la eliminación de estas barreras de impuestos es decir si yo formo parte de unos países miembros del área de libre comercio no estaría pagando impuestos al pasar de un sitio a otro y este es el ejemplo del mercado común del mercado del sur nosotros somos un área de libre comercio pero nosotros no somos un mercado común nosotros no tenemos libertad de establecimiento no es lo mismo establecerse desde el punto de vista económico fiscal en Argentina un Paraguay o un Brasil no somos un área de libre circulación de personas entonces existen esas diferencias a tener en cuenta entre un mercado común y un área de libre comercio característico también de esta tercera fase de la globalización que más tenemos como característico la promoción del libre mercado el libre mercado es muy promovido por los organismos internacionales se dieron estas creaciones de organismos internacionales del sector económico buscando promover todo lo que es cooperación económica relaciones internacionales entre los países y destacan la creación del Banco Mundial así como el Fondo Monetario Internacional que son dos organizaciones internacionales que buscan brindar la oportunidad a los países que tal vez no tienen las condiciones para llevar adelante un proceso de auge económico o desarrollo del área productiva algo característico de esta tercera época es ese fomento al acceso al crédito créditos no reembolsables créditos a baja tasa claro que eso también genera mucha deuda externa porque cuando uno puede endeudarse por condiciones relativamente de tasa baja pues entonces eso también va a estar incidiendo en en lo que va a ser la deuda que asuma un país ya que tiene estas numerosas ofertas de crédito a las que puede acceder en estos importantes organismos internacionales y tenemos como una característica propia también de esta tercera etapa el uso de indicadores económicos de carácter global esos indicadores económicos medidas en bolsa tendencias al alza o a la baja de las acciones o de los precios de venta de los commodities de esos rubros de carácter global hoy en día son de influencia global en todas las economías si no miren directamente lo que es el caso del combustible el combustible hoy en día está sufriendo una disparada a nivel internacional influenciado por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia porque no se está comprando petróleo de Rusia entonces eso causa toda una dinámica económica en los precios del petróleo y háganse nada más la pregunta todavía puede que tengamos reservas de petróleo en Paraguay que se compraron un mes atrás pero porque está igual subiendo el precio por toda la dinámica de la influencia global de estos indicadores económicos que no solamente van a afectar a un país o a una región sino que tienen incluso impacto de carácter internacional estas son las cinco principales características que vamos a tener en cuenta desde la visión económica todo lo relacionado a lo que se da a partir del año 1973 el uso de las tecnologías de información y de comunicación la deslocalización de las industrias la creación de los bloques comunes el trabajo permanente y el acceso al crédito de organismos internacionales y el y o los indicadores económicos de influencia en carácter global entonces es un poco la dinámica que está viviéndose hoy en día en todo lo que es el mundo de la economía global y esto se va a relacionar también con evolución a través de los años de modelos económicos de desarrollo que nosotros tenemos presente hoy en día en América Latina y vamos a conocer estos modelos uno de ellos es el modelo llamado primario exportado este modelo conocido por las siglas MP lo que busca es que los países no desarrollados puedan insertarse puedan formar parte de la comunidad internacional a través de exportar materia prima sobre todo de carácter agrícola y mineral el modelo primario exportador está muy vigente en América del Sur nosotros somos grandes exportadores de carácter agrícola ganadero y otros países de la parte mineral como es el caso de Chile que favorece que un país opte por este modelo de desarrollo el modelo primario exportado que tenga abundante materia prima y mano de obra barata que es lo que ocurre en nuestras realidades que el gobierno sea bastante dócil sea bastante flexible como para atraer inversión extranjera hoy en día tenemos importante inversión extranjera en la parte de producción agropecuaria en nuestro país mucha brasilera que los avances tecnológicos que se van dando permitan a estos países a los países más desarrollados que puedan darle un valor a la materia agregada que están comprando de nosotros y que el transporte también favorezca la movilidad de estos bienes hoy en día existen transportes mucho más eficientes se reduce el tiempo de traslado se puede incluso cargar mayor cantidad de materia prima entonces ya se tiene más fácilmente el producto en el puerto del país que lo ha comprado que Paraguay utiliza mucho con lo que es la venta de carne o lo que era la venta de carne a varios países de Europa y también a Israel y una zona de Asia el modelo primario exportado centrado en producción del sector primario sector primario que es agricultura ganadería y minero podemos tener también otro modelo que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones MISI se conoce por sus siglas MISI en este modelo lo que ocurre es que las políticas públicas de un país buscan estimular la industrialización interna es decir se busca que el país procese su propia materia prima y genere nuevos productos con valor agregado para que para que así se importe menos entonces si se da esta dinámica de fomentar las industrias propias del país el estado se está volviendo un promotor económico y está brindando nuevas oportunidades de trabajo a la población sobre todo con énfasis en las industrias que se suelen instalar en zonas urbanas hace unos años la Cámara del Ministerio de Industria y Comercio en Paraguay empieza a impulsar un modelo de industrialización por más de que también estamos teniendo modelos agroexportadores para promover la generación de empleos mano de obra paraguaya que pueda trabajar y valor agregado de nuestros propios productos en el país así se instalan lo que son varias empresas que procesan leche ciertos cereales cierta semilla producción de aceites y de otros rubros de acuerdo a lo que tenemos en producción en nuestro país tenemos también el modelo neoliberal este modelo de desarrollo económico lo que busca es tener una estabilización macroeconómica como un país logra una estabilización macroeconómica tratando de tener la menor inflación posible es decir tenemos la menor inflación posible liberando el mercado permitiendo que exista una competencia en los rubros que sean y de esta manera fomentar oferta y demás entonces cuando uno trata de estabilizar esta política macroeconómica lo que muchas veces se hace es disfrazar la inflación parece que en el país no existe inflación o no existe déficit público pero eso puede ser subsanado puede ser que se genere esa falsa ilusión con una permanente deuda externa es decir que el país siempre esté adquiriendo alguna fuente de crédito para mitigar el impuesto o para favorecer de que nos suba un determinado rubro es como que se van parcheando es como que el gobierno va creando políticas para parchear ciertos déficits a través de la deuda externa que hace eso que parece que nosotros vemos que vivimos bien o que no tenemos casi inflación o suben los precios pero permanentemente estamos endeudados a nivel de estado para mantener esa regulación ese equilibrio macroeconómico eso ocurre en el modelo en el modelo neoliberal y desde la visión más microeconómica de este modelo se busca dejar de lado la parte agrícola exportadora el modelo neoliberal relega deja de lado a la producción agropecuaria y busca elevar la productividad industrial industrializar materia prima para tener mejores ingresos busca privatizar empresas públicas es decir dejar que varias empresas que anteriormente eran estatales se convierten de carácter privado es decir que sigan patrones de lucro que es lo que busca siempre un sector privado se busca atraer muchísimo la inversión extranjera y tener un buen desempeño a nivel de mercado entonces esta dinámica busca generar competencias muy centradas en la industria el modelo neoliberal pone su fuerza en generación de industrias y tenemos un enfoque que no es en sí un modelo sino una tendencia a la que conocemos como el enfoque post neoliberal que tiene las características del enfoque neoliberal pero que busca que se refuerce el capitalismo es decir hay que llevar adelante ciertas organizaciones sociales sociales no capitalistas importantes para el desarrollo de la sociedad pero la esencia de la política económica la esencia de la inversión de cómo acceder a unas buenas condiciones de economía de un país tienen que estar vinculados con el modelo capitalista ¿cuál es el modelo capitalista? libre comercio ley de la oferta y la demanda el que tiene menor costo pues tendrá mayor demanda y lo que es más demandado requerirá mayor oferta eso es lo que más se va a potenciar dentro de este enfoque post neoliberal entonces son tres los principales modelos económicos que hoy en día están presentes en América Latina el agroexportador el de industrialización para sustituir las importaciones y el modelo neoliberal no podríamos o falsamente podríamos decir de que un país tiene un solo modelo en realidad el país puede estar trabajando de acuerdo al sector en diferentes modelos o incluso de acuerdo a momentos puede que en un momento de un periodo de gobierno trabaje bajo un modelo agroexportador luego tenga una oportunidad y cambie de modelo y esto sigue una dinámica no es que va a permanecer estable para siempre sino puede ir cambiando de acuerdo a las oportunidades o de acuerdo a los inconvenientes que puedan ir surgiendo en el campo entonces era era la dimensión económica que yo quería compartir con ustedes el día de hoy para dar continuidad a esa dinámica asociada a el fenómeno y la dinámica de la globalización entonces ahora les cedo el espacio si tienen algún comentario de lo que estuvimos hablando alguna pregunta que les surja igual si me escriben al chat sin problema bueno parece que hoy no hay consultas entonces están en semana de examen y yo lo sé no se preocupen no se preocupen no se preocupen ahora Gracias.